Oh, gracias a Dios, este, creo que en cualquier arena de Guadalajara están catalogadas las primeras luchas como que son de medio nivel y hoy venimos aquí a Promociones Impacto Arena Roberto Paz, la primera lucha de la tarde, primera con dinero, la gente muy a gusto y nosotros orgullosos de nuestro trabajo Todas, todas, todas son mejores luchas, este, pero de Urse Swinders para acá, junto con mi hermano Streamfly, juntamos los Strong Broads y cada lucha salimos y son las mejores, porque entre nosotros dos, damos 200 de cada uno Un saludo a toda la gente de Jalisco y si este video llega a toda la parte de México, espérenos porque el libro de Streamfly somos de Strong Broads y si no sabes quiénes somos, pronto lo van a saber